¿Qué es la producción de protestas? En este organismo he visto a mucha gente perder posibilidad jamás de volver a entrar al recinto de Naciones Unidas. Si están haciendo esto en cualquier parte de Naciones Unidas, en que se hace una manifestación dentro de un recinto, pierden la posibilidad de volver a entrar a Naciones Unidas. ¿Pero quién está protestando exactamente? Bueno, yo creo, no sé si tenemos... ¿Sí? Se esperaba, se esperaba... Sí, esto en realidad ocurre, ocurre siempre. De alguna manera... De alguna manera u otra. ...tratara de interrumpir. De hecho, te lo preguntábamos al principio, Carmen María. Lo que no sé si nuestra producción, podemos tener el audio de lo que está pasando ahí, de lo que estamos viendo en este recuadro, aquí en la pantalla. María, están hablando, hay personas hablando, veo pues una funcionaria aparentemente del gobierno... Sí, es la embajadora de Estados Unidos ante el ECOSTOC. Sí. Exactamente, Kerry. Kelly, Kelly, que es la representante estadounidense en el Consejo Económico Social de la República. Si pudiéramos escuchar lo que está diciendo, incluso con las interrupciones, sería mucho mejor para nuestros oyentes y televidentes. No sé si se puede hacer esto, producción, Miguel. Muchas días después, fue arrestado. Los señores en la escena dicen que las autoridades lo vieron durante su arresto. Eso sería bueno suavemente. Mira, en lo que sí estoy escuchando, yo no sé. Eso es una demostración para interrumpir lo que se está diciendo. Jail for what campaign, seeks to draw attention to the cases of specific political prisoners. Quiero que nuestros compañeros nos acompañen en estar con el pueblo cubano y llamar al gobierno de Cuba para respetar sus derechos fundamentales y liberar a todos los prisoners políticos políticos. Gracias por venir. Ahora estoy feliz de pasar las cosas a mi colega, Mike Kozak, para moderar nuestro panel. Gracias, embajador Kerry. Según tenemos entendido, lo están haciendo en producción, pues las protestas afuera por parte de representantes de las dictaduras de Cuba y me dicen también que de Nicaragua y Venezuela, bueno, pues estaban tratando de interrumpir lo que la representante estadounidense estaba diciendo y ella se estaba refiriendo precisamente a la defensa de los prisioneros políticos. Aquí está diciendo el embajador de que Estados Unidos habla de manera calmada y pacífica y es en contraste en referencia a lo que está sucediendo de un intento de interrumpir y de hacer socavar este encuentro. Si se pongan los audífonos, los presentes en la sala para poder escuchar ya que esta protesta tan abrupta, tan nada que ver con lo que realmente debe suceder en un lugar civilizado y democrático, porque tienen todo el derecho de hablar lo que quieren y afuera los representantes de las dictaduras pueden estar haciendo este escándalo que estamos escuchando. Exactamente, lo que se está diciendo es que Estados Unidos está tratando de llevar las cosas diplomáticamente, pacíficamente y que estos protestadores, si se les puede decir de esta manera, lo que están es haciendo lo contrario justamente. Constantemente, no sé, los que nos escuchan a través de Radio Martín podrán escuchar las interrupciones. Síguenos, por encima de las declaraciones, se siente la bulla por el rey, por supuesto, esta es la delegación cubana. Gonzalo Pánquez está aquí hoy. Mira, esto lo que da vergüenza ajena realmente. Esto es lo que me recuerda, Karen, me recuerda justamente, estamos viendo a, creo que va a hablar ahora en este momento Luis Almagro, secretario general de la OEA. Vamos a escucharlo, a ver si podemos. Sí, 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 sí. No solo reprime a sus ciudadanos dentro del país, sino que exporta la experiencia y gestión de la represión a Latinoamérica. El régimen ha promulgado leyes penales que definen de manera muy general aspectos tales como resistencia, ataques, sedición, desorden público, o incluso el absurdo cargo de peligrosidad social predelictiva, con la finalidad de poder usarlos prácticamente en cualquier circunstancia para silenciar a los críticos con una justificación mínima o sin justificación alguna y encarcelar a los presos políticos. La mayoría de los cargos presentados contra activistas y las condenas de presos políticos tienen lugar en virtud de esta legislación represiva, flexible y fabricada a la medida. También hay otras leyes que respaldan este ambiente de persecución y pueden aplicarse sin ningún cargo formal contra figuras opositoras. Por ejemplo, la persona puede ser detenida hasta siete días sin comparecer ante un tribunal y sin poder recurrir a un abogado. Estos arrestos de corta duración están concebidos expresamente para limitar las actividades de figuras opositoras y disidentes, para silenciarlas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en ocasión de sus más recientes audiencias celebradas en Boulder, Colorado, hace solo dos semanas, escuchó testimonios directos sobre la grave situación que están padeciendo los presos políticos encarcelados en Cuba precisamente en estos momentos. Miriam Kardec Concepción, la hermana del doctor Eduardo Kardec Concepción, coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, habló en un video grabado sobre sus infructuosos intentos por liberar a su hermano. Su hermano fue golpeado violentamente por agentes de seguridad y se encuentra detenido como preso político desde el 30 de noviembre de 2016 por haber hecho declaraciones críticas de Fidel Castro en la radio poco después de su fallecimiento. Las autoridades cubanas no le permitieron a Miriam que participara en las audiencias de Boulder. Le impidieron que abordara un avión en La Habana, todo como parte de una modalidad más amplia de represión e intimidación a fin de evitar que los activistas cubanos recurran al sistema interamericano y universal de protección de los derechos humanos. Blanca Reyes, fundadora de las Damas de Blanco y en la actualidad representante de su organización en los Estados Unidos, habló sobre la crueldad del gobierno contra las mujeres de Cuba y especialmente contra las Damas de Blanco, quienes de manera pacífica abogan por la democracia y liberación de los presos políticos detenidos en más de 200 cárceles en todo el país. Habló acerca de la represión contra ellas y los miembros de su familia y refirió concretamente a los casos de cinco miembros que se encuentran actualmente en la cárcel por su activismo. Marta Sánchez González, Nieves Caridad Matamorro González, Aymara Nieto Muñoz, Yolanda Santos Ayala y Xiomara de las Mercedes Cruz. A través de los años, nuestra Comisión de Derechos Humanos ha señalado reiteradamente que en Cuba no se ha realizado ninguna mejora con respecto a las violaciones de los derechos de libertad e integridad, las restricciones arbitrarias de derecho a votar y participar en el gobierno, la libertad de expresión y difusión de ideas, la violación de las garantías legales y las restricciones ilegales al ejercicio del derecho a residencia y tránsito, entre otros derechos. Las condiciones carcelarias de por lo menos 130 presos políticos en Cuba son deplorables. Los presos se encuentran hacinados. Human Rights Watch informa que se les obliga a trabajar hasta 12 horas diarias. Y según expresos políticos, si no se cumplen con las cuotas de producción, se les castiga. Aquellos que critican al gobierno o participan en huelgas de hambre y otras formas de protesta están sujetos a reclusiones prolongadas en régimen de aislamiento, golpes, restricciones de visitas familiares y se les niega asistencia médica. Pero como si la situación de los presos políticos no fuera lo suficientemente horrible, Cuba está exportando descaradamente su mecánica operativa de represión en el continente. Durante muchos años, miles de cubanos han actuado en Venezuela, muchos de ellos como funcionarios de inteligencia. Se estima que por lo menos 22.000 cubanos se infiltraron en el régimen venezolano. Ocupan cargos importantes en varios organismos gubernamentales de Venezuela y especialmente en los servicios de seguridad e inteligencia nacional o el SEBIN. El principal aparato de lucha contra el supuesto enemigo interno, el cual se refiere simplemente a los ciudadanos que reflejan, reclaman sus derechos humanos y políticos básicos. Los cubanos están trabajando arduamente para mantener el régimen de Maduro en el poder. En un momento en el que los venezolanos están viviendo la mayor crisis humanitaria que este continente haya sufrido en el lapso de nuestras vidas, una escasez de alimentos y medicamentos sin precedentes, Maduro continúa enviando millones de barriles de petróleo crudo subsidiados a sus jefes políticos en Cuba, en lugar de utilizar esos recursos para alimentar a su población. Los venezolanos han adoptado el cuaderno de estrategias cubanas sobre represión y tortura. El gobierno de Maduro ha puesto en práctica un patrón de abuso sistemático contra aquellos que se atreven a expresar una opinión contraria a la del gobierno. Los adversarios políticos y críticos del gobierno continúan enfrentando la posibilidad de ser encarcelados. El gobierno arresta, detiene y pone en libertad a sus oponentes de voluntad. Se han registrado detenciones arbitrarias, retenciones de personas sin que tengan acceso a su familia o asesoramiento jurídico, desapariciones forzadas, detenciones secretas, torturas, asesinatos manifestantes e incluso ahora la defenestación. El efecto de puerta giratoria por el cual algunos presos políticos son puestos en libertad y un número similar, encarcelados, manteniéndose el promedio mensual más o menos constante, fue exportado desde La Habana. Últimamente hemos visto el modelo cubano de represión y opresión exportado en Nicaragua, con las mismas formas de abuso, represión, asesinato y tortura. Los crímenes que documentamos en nuestro informe como posibles crímenes contra la humanidad en Venezuela también están ocurriendo ahora en Nicaragua. Contamos con el testimonio jurado de un estudiante víctima de la represión del gobierno de Bottega, que fue brutalmente torturado por el régimen, con fuertes golpizas, asfixia simulada y violación con un objeto contundente. Se dirigieron a él porque estaba transportando aguas, alimentos y provisiones médicas a los estudiantes que tomaron la universidad en protesta contra el régimen. Él identificó concretamente como cubano al dirigente del centro en el cual fue torturado. Siempre he dicho que las malas prácticas se propagan. Y las peores prácticas que vemos hoy en día en nuestro hemisferio, que vemos hoy en día acá, en los casos de Venezuela y Nicaragua, provienen de Cuba. Venezuela y Nicaragua no se convirtieron en dictaduras de la noche a la mañana. Fue un proceso lento de gobiernos democráticamente elegidos que es esperado por aferrarse al poder. Desmantelaron una por una sus instituciones democráticas con el objetivo, apoyo e impulso de La Habana. Ahora como en Cuba, continúan en el poder a través de la fuerza bruta y el miedo. Hoy la democracia en América Latina está pagando el precio por no haber prestado atención a los políticos sábidos de poder que atentaban... En el Consejo Económico Social de las Naciones Unidas en Nueva York se está dirigiendo al pleno en este momento Luis Almagro, secretario general de la OEA. Si ustedes oyen Almagro en este tono tan alto, es por la protesta del gobierno cubano, la bulla del gobierno cubano que no permite que se desarrolle el evento. Gritan consignas contra el embargo, contra el bloqueo, como le llaman ellos. Pero continuamos oyendo con dificultad, culpa del gobierno cubano, de la bulla del gobierno cubano al secretario general de la OEA, Luis Almagro. ...con el derecho internacional que rige los derechos humanos. La comunidad internacional no puede desentenderse esta situación y debe exigir también la liberación de estos prisioneros. Gracias. Fueron las palabras del secretario de la OEA Luis Almagro. Gracias, señor secretario general. Quisiera agradecer por haber hecho esta presentación. Lo que acabo de decir es que le agradece a la delegación del gobierno cubano por esta acogida tan gráfica, para traducir literalmente lo que ha dicho, que les han dado. O sea, ellos están simplemente dirigiéndose tranquilamente al pleno y pues ahí escuchamos la protesta. Vamos a pasar a Naciones Unidas. Ya tenemos la traducción directa desde allá. Vamos a escuchar lo que está pasando. Adelante. También fue un exoficial de la reforma internacional y va a hablarnos sobre la situación de los presos políticos y lo que sufren en las cárceles. Muchas gracias, embasador. Quisiera agradecer a la misión de Estados Unidos por organizar este importante evento. El elevar la equidad es importante, la impartición de la justicia en Cuba. El gobierno cubano usa diferentes aspectos de sus leyes para perseguir a los periodistas y activistas que expresan sus opiniones contra el gobierno. Esto ocurre porque las precisiones de las leyes no están bien definidas. Resultando en las autoridades tienen una amplia percepción de cómo aplicarlas. Las autoridades exageran y luego los sentencian. Hemos documentado 139 casos de prisioneros políticos en Cuba, de ellos 15 son mujeres. Muchos de estos prisioneros están en condiciones difíciles de vida, tanto física como emocionalmente, y tenemos varios reportes de prisioneros que sobornan a otros prisioneros para cometer actos de violencia contra estos prisioneros, para hacerlos vulnerables a la violencia de otros reclusos. Los, en otros casos, los oficiales de la acción también atacan a los que se rehúsan usar el uniforme del gobierno. Todos estos actos violan las obligaciones internacionales del gobierno cubano y les privan de la libertad y sus derechos. Muchos usan el sistema de justicia criminal para, es el que utiliza principalmente las autoridades para silenciar las opiniones en contra del gobierno. En años recientes, lo más común que ha usado el gobierno cubano en contra de los activistas ha sido el desacato atentado, seguido por la peligrosidad social. Desacato y resistencia son definidos en el Código Penal 144 y resulta en más sanciones a los que también le falten a los funcionarios del gobierno y no da una guía sobre qué tipo de conducta puede ser considerada criminal. Esto significa que esto es a opinión y sucesión de los funcionarios y de las autoridades. La libertad de opinión y las leyes sobre el desacato deben ser rechazadas. De acuerdo al relator de los derechos humanos de Naciones Unidas, el desacato en Cuba se aplica y citamos a las personas que propagan ideas e información crítica del gobierno. Hay cerca de 25 presos políticos por desacato, uno en particular es el de José Rolando Cáceres Soto, condenado por desacato, al igual que atentado y de conducta indebida sexual. Fue detenido junto a otro funcionario de los derechos humanos por dos funcionarios o dos oficiales de la policía mientras su otro amigo estaba siendo detenido y después fue forzado dentro de un automóvil y actualmente está sirviendo cerca de cinco años de prisión. En otro caso, la dama de blanco, Marta Sánchez, fue sentenciada, condenada por desacato después de protestar a ella junto a otras damas y actualmente cumple cuatro años de privación de libertad. Fue detenida siete meses antes de que fuera enjuiciada y condenada. Marta Sánchez fue el objetivo porque sus actividades y como miembro de las damas de blanco. Atentado. Es el crimen, el delito que más utilizan. O el asalto a la autoridad, definido en el artículo 142 del Código Penal, bajo este código atentado, es cuando una persona emplea la violencia, la intimidación en contra de las autoridades o un oficial público para impedir el rendimiento de su autoridad. Nuevamente, ninguno de estos términos se definen como atentado de desacato como escriben para criminalizar a los activistas. El de más alto perfil de estos casos es el de Eduardo Kardec Concepción, el coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, una organización que promueve una transición pacífica hacia la democracia en Cuba. Vamos a ver un video de Miriam Kardec en breve. Finalmente, embajador, quisiera hacer algunas recomendaciones. En la última revisión periódica de Cuba, varias naciones, no nosotros, recomendaron que Cuba reafirmara el derecho económico, político y social en la isla. Cuba lo ha confirmado y está obligada y no, por favor, pedimos que ratifique este compromiso que Cuba y de acuerdo a las leyes internacionales de derechos humanos y elimine el atentado o resistencia. La libertad de resistencia a opinión y el derecho de asociación en el país y finalmente quisiéramos a esos 139 políticos o prisioneros políticos que sean escarcelados. Muchas gracias, embajador. Gracias, Carlos. Fueron las palabras si fue Carlos Quesada, director ejecutivo del Instituto sobre la Raza, Igualdad y Derechos Humanos. El embajador Michael Cossack o Cossack, pues en este momento quizás debe estar presentando a Alejandro González Raga, es una de las personas que está pausado. Y el portavoz del Observatorio Cubano de Derechos Humanos expreso político, él sufrió, estamos hablando de Alejandro González Raga, en carne propia lo que es la dictadura cubana, estuvo preso en Cuba por sus ideas políticas y de eso precisamente se está hablando en este pleno y se está denunciando mientras en las afueras vemos de nuevo la intolerancia vulgarmente, la intolerancia vulgar del régimen castrista que no cesa en sus protestas injustificadas porque realmente esto se llama democracia y deberían respetarlo aunque sabemos después de 60 años que es imposible que ellos respeten nada. Vamos a pasar nuevamente al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Alejandro González Raga va a hablar aparentemente profundamente de esta oportunidad que implica una enorme responsabilidad porque es imposible que mi testimonio exponga en todas Honduras el coraje, el sacrificio y la esperanza de todos los hombres y mujeres que estuvieron y están hoy en las prisiones cubanas por motivos políticos. Conoco esta experiencia al haber estado cinco años en prisión después de la oleada de arrestos y juicios sumarítimos y sin garantías en lo que se conoce como la primavera negra del 2003. Con aquella acción el gobierno cubano pretendía contrarrestar el proyecto Varela una propuesta ciudadana que propone cambios esenciales en la constitución para garantizar derechos que son internacionalmente reconocidos. A propósito debo señalar que la nueva constitución redactada por el gobierno cubano sigue ignorando estos derechos. En aquella ocasión los gestores del proyecto Varela entregamos más de 10.000 firmas de apoyo a la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba el 10 de mayo del 2002 apoyando en una brecha de la constitución de 1992 que permitía a los electores registrados proponer leyes. No solamente las firmas superaron lo requerido sino que el clamor por las peticiones de libertad de expresión y asociación de cambios en la ley electoral de amnistía política de reconciliación entre cubanos crecían imparables entre la población. La respuesta del gobierno cubano es conocida y aunque el régimen siempre intenta ocultar su rostro absolutamente represivo 75 activistas fuimos encarcelados esta primavera negra con condenas que oscilaron entre 6 y 25 años de cárcel por aquel atrevimiento y por hacer periodismo. En los registros realizados en nuestras viviendas encontraron impresoras ordenadores lápices bolígrafos radios para escuchar las noticias algunos manuscritos y copias de la declaración universal de los derechos humanos. Estas fueron las pruebas materiales de nuestro gran delito. De inmediato el régimen reformó la constitución para blindar cualquier otra brecha a la disidencia y remató a la democracia proclamando la irreversibilidad del carácter socialista de la revolución. Fuimos llevados a prisiones de máxima severidad en medio de un inusitado y aparatoso despliegue policial encerrados en celda de castigos en régimen de aislamiento con una frecuencia de visitas de dos horas cada tres meses para tres personas y dos visitas conyugales al año. En todos los casos en prisiones alejadas de nuestros lugares de origen como escarmiento añadido para la familia siendo por sí mismos los episodios de cárcel verdaderamente traumáticos cuando han resultado cuando han sido resultado de la injusticia cuando el carcelero un gobierno totalitario te mantiene es profeso en una situación de constante vulnerabilidad en deliberada obligación de convivencia con otros condenados por crímenes de diversa naturaleza en un medio adverso y el mensaje es que eres un ser despreciable que no merece ningún respeto entonces todo se torna en desafío y la vida es una insoportable situación extrema de este cruel e inexectable ensañamiento dan fe miles de presos políticos como Mario Chánez de Armas que resume el tratamiento del régimen contra el que disiente Chánez de Armas cumplió 30 años de prisión desde 1960 a 1991 estuvo 7 años sin visitas familiares por negarse a usar el uniforme de preso común en la cárcel vivió el nacimiento y la muerte de su hijo y la de sus padres Chánez de Armas pasó en prisión más años que Nelson Mandela pero su causa no tuvo el mismo tratamiento Eusebio Peñalber Mendoza Mazorra con 28 años de cárcel por enfrentarse al régimen Uber Mato Benítez y Ángel Defana Serrano 20 años por negarse a participar en el proceso y otros casos como el de René Hernández y Reynol González es imposible desgranar aquí los nombres de todos algunos olvidados porque quisieron hacer valer la declaración universal de los derechos humanos que considera esencial que sean protegidos por un régimen de derechos al fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión este es un caso es el caso de Armando Sosa Fortuny un anciano enfermo que ha pasado en la cárcel 42 años de 76 años de vida y que el régimen se niega a anistiar por haber asumido el supremo recurso de la rebelión incluso cuando quienes le mantienen en prisión asaltaron un cuartel en 1953 luego fueron anistiados y años más tarde consiguieron el poder cegando la vida de centenares de cubanos todo en nombre de una libertad que luego quebrantaron rebelarse contra ese despojo es la culpa de Fortuny y si esa culpa se mantiene viva para sus carceleros que también fueron sus jueces es la muestra de que los motivos que le impulsaron mantiene toda su vigencia pero hoy liberar a Armando y a sus compañeros que han cumplido ya 24 años de condena no es un tema político ni siquiera jurídico es un asunto de humanidad el observatorio cubano de derechos humanos ha listado 139 prisioneros por motivaciones políticas dentro de las innumerables prisiones cubanas pertenecen a distintas y activas organizaciones opositoras y para cualquier observador imparcial a pesar de las causas ficticias e incoadas por el gobierno a partir de pruebas falsas están presos por su activismo político una reciente muestra de los métodos de los métodos del gobierno cubano contra los opositores activistas y defensores de derechos humanos fue el intento de carcelar al investigador Alier Ruiz Urquiola detención que acaba de ser declarada arbitraria por el grupo de trabajo de las Naciones Unidas un capítulo sin el cual no se entendería el drama cubano son las mujeres encarceladas por motivos políticos Bolita Grau Georgina Sid Olga Rodríguez Morgan Albertina O'Farri Araceli Rodríguez O'Carri Roque son mujeres que soportaron vejaciones golpizas y simulacros de ejecución ellas son ejemplos de una larga lista para los presos políticos pedimos hoy solidaridad pero no es suficiente hay que asumir un compromiso con la exigencia del gobierno cubano en materia de derechos humanos que admita el acceso de organizaciones internacionales al país y a las instituciones carcelarias sin reservas y especialmente que derogue inmediatamente de su legislación aquellos aspectos que le permiten encarcelar la discrepancia sin la más mínima garantía procesal sin apego al debido proceso como ha sucedido recientemente en los casos de las damas de blanco Nieve Caridad Matamoro González Aymara Nieto Muñoz Marta Sánchez González Yolanda Santana Ayala Somara de la Mercedes Cruz Miranda Micaera Rol Gilber Dice Artiles Sol para ellas exigimos libertad o con los más de 50 prisioneros de la Unión Patriótica de Cuba y tantos otros de organizaciones de la oposición y de la sociedad civil termino esta intervención expresando que la escarcelación del prisionero de la Unión Patriótica de Cuba Tomás Núñez Madariaga es el primer triunfo de esta campaña muchas gracias solo una cosa bueno fueron las declaraciones de Alejandro González en un órgano como este ya no sabrán lo que hacen en Cuba aquello es el acabose ¿verdad? ¿verdad que sí? que metéis preso y acabáis bueno pues mira es Alejandro González Raga director ejecutivo y portavoz del Observatorio Cubano de Derechos Humanos expreso político cubano el observatorio tiene sede en Madrid y pues terminó su alocución Cardet como habíamos dicho fue encarcelado en 2016 noviembre de 2016 condenado a tres años de cárcel arbitrariamente es el líder del movimiento cristiano liberación y por sus ideas políticas y por ser el líder de este movimiento opositor bueno pues fue encarcelado y ha pasado de todo en la cárcel escuchemos vamos a pasar nuevamente a Nueva York adelante que la presentación de todos nuestros panelistas estarán disponibles en línea y la estaremos colgándola en la página del Departamento de Estado ustedes pueden imaginarse lo que ocurre en Cuba si esta es la forma en que se comportan en la Cámara de las Naciones Unidas pueden imaginarse lo que les pasaría a esos ciudadanos que quisieran hacer uso de su libertad de expresión por lo tanto quisiera agradecer a todos el haber venido a nuestros amigos aquí no les puedo decir lo suficiente hasta luego ustedes saben yo estaba listo para a concluir este procedimiento esta reunión pero ustedes pueden estar actuando de esta manera ridícula todo el día es lo que decían si esto ocurre de esta forma en las Naciones Unidas en el corazón de Nueva York en Estados Unidos imagínense de que no son capaces los castristas y el tono de vulgaridad el nivel de vulgaridad que pueden llegar dentro de Cuba donde como decíamos no hay separación de poderes todo está secuestrado por una misma dictadura es el modo de ellos de actuar pero no deja de indignar nuestros invitados por venir y nuevamente quisiera darle las gracias a la delegación presente aquí por precisamente dar una manifestación de lo que realmente son en lo que se refiere al respeto de los derechos humanos yo creo que con esa ironía así es Michael Cossack ha concluido este panel denuncia de los derechos humanos por los presos políticos cubanos presos para qué es lo que han titulado como le han llevado pues esta esta campaña que comienza Estados Unidos dentro de Naciones Unidas son decenas y decenas de presos políticos cubanos señores con nombres y apellidos están registrados sus nombres y sus apellidos cualquiera que desee encontrar nombre y apellido tanto de los que fueron como los que están hoy día presos en Cuba lo pueden encontrar yo creo que lo más importante independientemente de las protestas no va a cambiar nada bueno creo que ya se vence el tiempo en que debemos entregar esta habitación pero vamos a dejar que pase ya bueno pues ha concluido el evento lo que pasa es que estos manifestantes del gobierno cubano que se han trasladado las turbas enardecidas se han trasladado estas turbas que se han trasladado a Nueva York bueno pues lo están impidiendo por eso de hecho solamente bueno intentaron impedirlo con sus gritos y vulgaridad pero no lograron impedirlo porque se hizo la denuncia y se habló de la realidad cubana de las últimas 60 años en el pleno de naciones creo que eso es lo más importante mucho más importante que esto mucho más importante que esas mismas turbas las llevaron a la última cumbre de las Américas a todas bueno a la Panamá en Perú también la llevaron a Panamá en Perú interrumpieron la reunión de la sociedad civil presidida precisamente por Almagro las llevaron a Panamá las llevaron al teatro cuando el presidente Barack Obama dio un discurso en Cuba no hubo estas manifestaciones pero después comenzaron a hacer declaraciones para desmontar el discurso de Barack Obama es decir esto es algo típico del gobierno cubano sin embargo Karen no sé si estás de acuerdo conmigo a ver creo que lo más importante los analistas después me darán la razón o me rectificarán pero creo que lo más importante de este evento de hoy además de denunciar la presencia de los presos políticos y todo esto creo que lo más importante sin dudas es cuando el señor Luis Almagro secretario general de la OEA de la Organización de Estados Americanos cuando Almagro vincula la situación que está sucediendo en Venezuela y Nicaragua con Cuba esto es lo que muchos analistas de la realidad cubana muchos activistas cubanos estaban esperando durante mucho tiempo que se vinculara la actividad subversiva del gobierno cubano en gobiernos extranjeros en este caso es la actividad subversiva del gobierno cubano en Nicaragua y en Venezuela en mi opinión muchos activistas lo han planteado pero dicho en la voz de Almagro secretario general de la OEA de la Organización de Estados Americanos dicho en un evento público como este yo creo que esto da un vuelco al análisis de la situación y entonces la desestabilización que existe en este momento en nuestro hemisferio en este caso Nicaragua y Venezuela se puede vincular con Cuba con el gobierno cubano me parece que es sumamente importante el hecho de que Almagro haya relacionado este aspecto ya después bueno los analistas de la realidad cubana pues abordarán mucho más el tema pero creo que es muy importante esto que ha sucedido Almagro dijo específicamente que hay castristas en las altas esferas del régimen en Venezuela el régimen de Maduro y que Maduro a su vez continúa enviando barriles diarios a Cuba barriles de petróleo diarios a Cuba mientras vemos la situación de crisis económica de hambruna de necesidad urgente de medicinas que existe en Venezuela eso lo dijo Almagro también y bueno definitivamente hubo protestas de nuevo yo lo tengo que decir vulgares falta de respeto sin ninguna educación no hay el más mínimo conocimiento de lo que es un mínimo de educación y respeto por parte de las turbas del régimen castrista y me dicen también bueno que estaban nicaragüenses y venezolanos por supuesto partidarios de estos regímenes pero lo importante es que se llevó el mensaje de que en Cuba han existido y existen presos políticos seres humanos que están presos o han estado presos simplemente por pensar diferente creo que lo más importante es que la bulla las turbas nicaragüenses del gobierno chavista del gobierno sandinista y del gobierno cubano no impidieron que la voz de los denunciantes se escuchara en el mundo entero y también por supuesto que lo escucharan ustedes dentro de Cuba muchísimas gracias 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 gracias